Aquí en rojo parte la fiesta con un dinero de canciones de México Lindo. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, me saco y luego me mata, un mancho de corazón. Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y sol. Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, un mancho de corazón. Let's get love, let's get love, do the music, do the music, come on people. Let's get love, let's get love, do the music, come on people. Let's get love, let's get love, do the music, come on people. Let's get love, let's get love, do the music, come on people. Let's get love, 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 let Y entonces me quieras. Tu química con mi piel, hace encarga positiva. Tu química con mi piel, hace encarga positiva. Y cuando me acerco a ti, hay un amor explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay un amor explosiva. Y yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Y yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce boca ruede por mi piel. Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol. Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, 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 sabor. Vengo de raza y de palmera, del campo y del agriego, de caña y de madera. Mi orgullo es el latina, de amar y conquillera, ardente como el fuego. Yo soy sangre de mi guerra. Soy la esla y de palmera, caliente como un fogón. Concibando me enamoro y entrego mi corazón. Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol. Vengo, 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 vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor. Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol. Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor. ¡Jeje! ¡Le sacó la campana! ¡Fuerte brazo a las dos generaciones de rojo!